Desde siempre, el hombre ha utilizado el arte como vía de expresión para explorar su mundo interior. En Estepona, desde el curso pasado, un grupo de alumnos de diferentes asociaciones, como ASDIES, Fibromialgia, Parkinson y APRONA, asisten a clases de danzaterapia, como una actividad de crecimiento personal. Desde aquí vemos la importancia que ha tenido a la hora de integrar diferentes colectivos. Aquí hoy están alumnos de APRONA, están usuarios de ASDIES, gente con Fibromialgia, y entre ellos han hecho una piña. El año pasado actuamos en diferentes eventos, como fue Estepona Crea, hemos estado también cuando fue la fiesta benéfica de Aboy, y este año inauguramos nuestro taller con la Semana del Mayor, ahora próximamente en octubre, en la clausura. Ellos empiezan muy ilusionados, tenían ya muchas ganas porque en agosto han estado de descanso y vienen con las pilas súper cargadas, que creo que lo habéis visto. Con las clases de danzaterapia, los integrantes del taller han conseguido aproximarse al complejo mundo de las emociones y sentimientos del ser humano. Esto les ayuda a expresarse mejor y a ganar autoestima, además de mejorar su estado físico. Sobre todo lo que yo he observado es la autoestima y la seguridad en ellos. Ellos, aparte de que se conectan mucho personalmente unos con otros, los beneficios para ellos son más terapéuticos internos, o sea, interior que exterior, o sea, también exterior. Pero yo he observado más su personalidad, la forma de ser de cada uno, cómo han ido ellos evolucionando, cómo ellos han ido perdiendo ese miedo que traían, ante algo que era, pues para ellos, claro, nuevo, porque es expresar. Eso nos cuesta a todos muchísimo. Pues eso es lo que yo más he observado en ellos. Esta actividad la imparte desde el año pasado la profesora Inmaculada Chacón, una persona que, como ella misma, nos cuenta en constante evolución e investigación. Bueno, ha sido un año súper trabajado, pero sí, sí me doy cuenta que esto merece la pena, que realmente hace muy bien en todo el mundo, no solamente en personas con discapacidad o con personas que tengan alguna limitación. Es en todo el mundo, en todo el mundo, porque como estimulas tanto tu interior, tu semblante, tu personalidad va cambiando, va cambiando, vas conectando más, vas siendo más alegre. Entonces tú sabes, te vas conociendo a ti mismo y sabes cuál es tu limitación, pero no dices no puedo, sigues adelante. Entonces, claro, eso hace maravillas. Un taller que puede llegar a beneficiar a todo tipo de personas, indicado para el desarrollo integral. Y como yo siempre estoy buscando, yo siempre estoy en constante movimiento y evolucionando. A mí no me gusta quedarme estancada, la verdad. Y llegó un momento que, bueno, era lo que hacía siempre, el baile, tú sabes, el flamenco, pero encontré esto y me llamó la atención. Entonces esto me ayudó muchísimo, incluso para el baile flamenco, a conocerme muchísimo más a mí misma. Las clases son impartidas de lunes a jueves en jornada de mañana en el Centro Cultural Padre Manuel, aunque en breve también se ofrecerán en las nuevas instalaciones del Centro de Participación Activa de Mayores en las mesas.